Vaya marrón en el que me he metido. Y yo solita, porque siempre me pido voluntaria para todo. Hola, tita. ¿Qué haces? Pues ni te cuento, sobrina, en la historia que ando metida. Cuenta, cuenta. Soy toda a oídos. Me han pedido que haga un estudio de las familias ricas que viven en esta ciudad. ¿Y qué tengo que hacer? Pues convivir con ellas durante un día. O sea, rutina de familia rica. Y no sé por dónde empezar. Tita, yo puedo ayudarte. Si quieres, vamos a la casa de Karol y le preguntamos a sus padres si te dejan hacer ese estudio. Oh, sobrina, eres genial. Me parece una buena idea. ¿A vosotros, Forevers, os gustaría pasar un día entero con una familia rica? Pues mandarme vuestros likes, suscribiros a nuestro canal y quedaros hasta el final de la historia. ¿Qué pasará en esta aventura? Mira, tita Luna, ella es Karol y ella, su madre Susan. Encantada, Luna Forever. Mi hija ve tus historias y la encantan. Sí, soy fan tuyo. Es chachi que estés en mi casa. Muchas gracias por recibirme. La verdad que fue idea de mi sobrina Luna Junior. Es que mi tita necesita una familia rica y me acordé de ti. Gracias, Luna Junior. Te debo una. Muy bien, ¿y a qué se debe su visita? Pues verá, necesito hacer un estudio de cómo viven las familias ricas y me gustaría vivir en esta familia durante una rutina del día. ¿Y vamos a salir en tu canal? Así es. ¿A qué es genial? Mami, di que sí. Luna Forever va a estar con nosotros todo el día. No molestaré. Seré bastante cuidadosa con su intimidad. No pasa nada. A mí estas cosas me encantan. Salir en las revistas del corazón y en tu canal me hacen sentir como una estrella. Perfecto. Entonces, si la parece, ¿empezamos mañana? Por mí, de acuerdo. Mañana aquí, a primera hora. Gracias, familia Karuchi. Nos vemos mañana. Esto me va a llevar al estrellato. Quiero que sus seguidores también sean los míos. ¿Qué te parece, hija, si hacemos un canal para nosotras? Mamá, ¿tú siempre pensando en subir nuestra cuenta? Hay que mirar por la fortuna de la familia Karuchi. ¿Al otro día? Qué raro. Estoy llamando y aquí no abre nadie. Quizás haya venido demasiado pronto. Jopetas, ni siquiera he desayunado. Buenas, señorita Luna. Siento la tardanza. Estaba haciendo los desayunos. La señora, cuando se levanta, quiere que estén todos listos. Tranquilo, señor. Mi nombre es Matías. Pase, señorita Luna, y comience a hacer su trabajo. ¿Qué trabajo? Pues el de limpiar la casa. No, señor Matías. Yo vengo a hacer una rutina con la familia. ¿En serio? Pensé que usted vendría a limpiar la casa. En ese caso, lo tendré que hacer yo también. Pase a la cocina. La señora suele levantarse tarde. ¿Pero es que está usted solo para organizar y limpiar esta mansión? Así es. La señorita es un poco tacaña para el servicio. Está bien saber eso. Hola, Luna. Buenos días. ¿Desayunamos juntas en el jardín? Bueno, creo que aquí estoy bien. Yo me tengo que ir a la escuela, así que la rutina la tendrás que hacer con mi mami. ¿Y tu padre? Mi padre está en el extranjero con sus negocios. Nos vemos poco, pero ¿lo suficiente como para que me traiga un montón de regalos? Claro, claro. Los regalos son importantes. Bueno, yo la dejo, que si no llego tarde, que pase un buen día con mi madre. Matías, prepáramelo almuerzo para llevármelo. Y lleva mi mochila al coche. Llegamos tarde, como siempre. Sí, señorita. ¿Pero también hace de chofer? También, señorita Luna. También hago de chofer. Uf, pues sí que le tienen explotado a este hombre. Buenos días. ¡Ah, qué temprano es hoy! Que sepas, Luna, que he tenido que hacer un esfuerzo tremendo levantándome tan temprano. Pero si son las nueve de la mañana. ¡Oh, no me lo digas más veces! ¡Que se me levanta dolor de cabeza! A ver si desayunando se me pasa. ¡Las tostadas están frías! ¿Dónde está Matías? Voy a llevar a Carol a la escuela. Claro. Es que cuando yo me levanto ya lo tengo todo hecho. Y hoy mi casa va a ser un poco caos. Es que yo creo que Matías está en demasiados sitios a la vez. Oh, sí. Es muy eficaz. Hoy me tendrá que cortar el rosal. ¡La leche! ¿También es jardinero? Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Esto por el desayuno? Pues como ya habrás comprobado, mi hora de levantarme es mucho más tarde. Hago un poco de ejercicio, me doy un baño en la piscina y tomo un poco el sol. Bueno, para empezar el día no está mal. Vamos a tirarnos un poco en la colchoneta y hagamos un poco de zen. Ahora un baño en la piscina. Oh, está calentita. Matías la deja en su punto todas las mañanas. Es muy eficaz. Espero que Matías esté bien pagado. ¿Cómo dices? ¡Que está perfecta! Ahora vamos a tomar un poco el sol mientras que llega Matías. Tiene que darme mi masaje matutino. Si no, no soy persona. ¿Matías también es masajista? ¡Mi madre! ¿Es un todo a cien? Señora, ya estoy lista para darle el masaje. Luna, enseguida vuelvo. ¿Ves desayunando? Estás en tu casa. ¿Quieres un masaje? No, gracias. Yo estoy bien. Bueno, mientras desayunaré yo y empezaré a escribir lo que está siendo la mañana. Hola, señorita. Por favor, póngame un café. No sabía que mi mujer había contratado una sirvienta. Sé, con Matías teníamos bastante. Perdón, ¿quién es usted? Yo soy Richard, el dueño de esta casa. ¿Por qué me lo pregunta? Porque yo no soy la criada. Soy Luna Forever y estoy escribiendo la rutina de una familia rica. ¿En serio? Vaya, mi mujer siempre metida en alguna movida. Oh, cariño. No sabía que llegarías tan temprano. Se me dio bien el viaje. Me ducho, tomo café y me voy a la oficina. Tengo una reunión larguísima. Atiende tú a todo, yo no tengo tiempo. Por cierto, en mi maletero está el regalo de la niña. Espera que esté yo para dárselo. ¡Bienvenido a casa, amorcito! Por poco tiempo, mañana tengo que tomar otro avión con dirección a las Bahamas. Y así son nuestras mañanas, querida Luna. Matías, atiende al señor, por favor. Sí, señora, enseguida. Pero, Susan, ¿no vas a desayunar? Ya se me pasó la hora. Tomaré unos frutos secos y me pondré a trabajar en el ordenador. Estoy preparando una fiesta para recibir al verano. Y tengo que hacer las tarjetas, ir a la floristería, mirarme un vestido, llamar al catering e intentar que venga el señor alcalde. Que da mucho caché a la fiesta. Uf, espero que esto no sea muy a menudo. Pues sí, querida. Mi vida está llena de fiestas. Así que vamos a ponernos en marcha. Primero, a la tienda de Vogue. Hola, señora Carucci. Ya tengo preparado su vestido. Oh, querido Santi, qué eficaz eres. Espero que el vestido que me hayas elegido sea el correcto. Señora Carucci, confía en mí. Siempre la he aconsejado. Muy bien. Aquí tiene el vestido. Oh, es maravilloso. Eres un encanto. Espero que vengas a la fiesta. No faltaré. ¿Y esta chica? ¿Es su asistente? No, yo solo estoy cubriendo un informe de la rutina de un millonario. Oh, y qué bien. Pues apunte que el vestido le ha costado 500 pavos. ¡Santi, cielo! ¿Y la rebajita qué? Le regalaré el bolso. Ya lo sabe. ¿Que sea de Vogue también? Bien. Por supuesto. Mándamelo todo a casa. Tenemos cita con el señor alcalde. Tengo manicura, pedicura, peluquería y un tratamiento para la cara anti-envejecimiento. Muy bien, cariño. Yo mismo se lo llevaré a casa. Gracias, amor. Vamos, Luna. Tenemos muchas cosas que hacer aún. ¿Has dicho 500 pavos el vestido? ¡Uy! Y hoy es de los baratos. Madre mía. Los millonarios como derrochan. Forevers, ¿queréis ver la segunda parte? Pues mañana mismo la subiré. No os perdáis la rutina de una familia millonaria. Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones para todos mis seguidores. Vamos, Luna. Que se nos hace tarde.